buenas mi gente como estamos bienvenidos a big z yo soy z bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo antes de comenzar como siempre recordaros que tendréis en la descripción información importante en el primer link tendréis el link a mil directos estoy digamos ya en la nueva casa falta poner el setup a tono este sábado quito un armario que tengo que quitar y bueno en cuanto esté todo más o menos colocado incluso en cuanto tenga el internet aunque todavía no esté el setup preparado empezaremos a hacer bastantes directos vale de hecho prácticamente todos los días o eso es lo que tengo en mente vale ya estoy en la nueva casa ya apoyarme mi pc porque antes estaba en una habitación y ahora con un piso completo sí que puedo tener esa habitación setup para hacer directos de manera continuada vale tendréis también bueno pues las hay al foro y demás y os avisarán cuando esté en directo de la misma manera que también tendréis mi instagram en la segunda línea de la descripción yo creo que van a gustar las dos cosas si os gusta ver contenido del atlético de madrid se os gusta como un único si os entretiene porque en directo es lo mismo que vais a ver aquí pero con opciones pueden interactuar conmigo y con la comunidad que estamos generando en torno al canal y en el tema de instagram pues es la manera más digamos directa rápida y inmediata vamos a decir inmediata en la que puedo informaros o daros opinión sobre cualquier tipo de cosas entonces yo creo que se os gusta mi contenido para gustar mi instagram y espero que me sigáis por allí lo tendréis en la segunda línea de la descripción y luego pues el tema de las camisetas y demás vale precisamente vamos a hablar de bueno de de camisetas no en este caso o de camiseta esta mañana yo normalmente estoy un poco iba a decir al día pero casi al segundo le doy bastante caña al tema para ver informaciones opiniones para ver un poquito cómo está la gente del atlético de madrid en redes y demás y esta mañana estaba ojeando y tal y he visto que había gente llegándose las manos a la cabeza porque el atlético de madrid ha anunciado su nueva ropa de entrenamiento que no me gusta sinceramente pero tampoco me gusta tanto como la camiseta digamos la primera equipación y el tema está en que tuvieras la foto y al golpe de vista parecía que era blanca y morada entonces claro estaba la gente ya en plan de no puede ser esta gente ya han dado bastante disgusto con la camiseta del primer equipo como para que ahora a la primera equipación como con las líneas con las curvas y tal como para ahora encima hacer una camiseta de entrenamiento con los correos del real madrid es que no sé qué poca vergüenza esa gente es súper indignada vale y a ver yo en parte lo entiendo porque tú ves la foto y creo que es un error de primero de community manager o de fotógrafo del club o sea sí que es cierto que en la foto en la que se ha anunciado en la foto que está digamos como para que piques en el enlace no digamos y te metas a ver la camiseta y la compres y tal sí que es cierto y en eso hay que ser justos que parece morado y casi blanco no también de verdad que la gente yo creo que se vuelve muy loca con esto porque yo recuerdo que hace unas temporadas una camiseta que era como grisácea que era gris y la gente decía que era blanca no era gris en la época estaba manchuk y que de hecho recuerdo un partido contra el ibarquero que fue campo reventado lloviendo ahí a mando poder y tal y recuerdo a manchuk y me suena incluso que se hizo una brecha de croata y llevaba esa camiseta no con lo cual fue más llamativa la sangre y tal porque era de un color claro pero no era blanco y la gente es que esta camiseta blanca y tal joder no es blanco o sea yo entiendo que no te guste que a mí no me gustaba esa camiseta y no me lo hubiera comprado nunca de hecho la tuve en la mano de oferta en un factor y por 20 euros y no la quise comprar pero una cosa es que no te gusta y otra cosa es que digas que es blanco cuando no es blanco de la misma forma que la tercera equipación en teoría de la siguiente temporada o de esta temporada que va a comenzar dentro de unos meses o mes y pico estamos hablando de que se dice que era como un color salmón un color carne un poco raro y tal que a mí me parece extraña de por sí pero la gente diciendo que era blanco blanco no es como un color salmón color carne o sea cualquier color claro no es color blanco y es cierto que la foto engaña pero también de verdad que la gente está como muy no sé como muy rayada con este tema yo lo entiendo y lo respeto pero pero siendo esto así que parece la foto parece como un morado y un color claro que no iba a ser blanco pero la gente ya blanco y morado dios mío como locos todos un montón de gente insultando un montón de gente enfadada y tal bueno pues resulta que si te metes a ver el artículo o si ya lo hubieras visto que yo ya lo he visto porque bueno entre otras cosas en la web con la que colaboro en el tema de camisetas y demás ya tienen camisetas de entrenamiento y hay algunas que están chulas esta precisamente que estoy comentando a mí no me digusta pero tampoco me gusta sin más si tú lo ves son dos tonos de azul es un azul más oscuro como un azul más no voy a decir marino sino yo lo diría como azul eléctrico no un poco el azul de los de los bebetas que decían mis colegas del barrio me había un bebetan mi niño un bebetan trepente azul eléctrico loco flipa un derrape y me quito la vida niño de ese rollo bebetan para que no lo sepas el bmw lo que pasa que los kinkies de barrio dicen bebetan yo porque de pequeño paraba con mucho personaje con todo el cariño del mundo que muchos eran grandes personas y bueno pues un bebet azul eléctrico de ese rollo es como un azul eléctrico un azul como el que se puede ver una señal ahora de obligación pues un azul de ese estilo de las señales de autopista o de obligación y tal y luego como una especie de azul turquesa más clarito la camiseta no es fea no es algo que lo veas y dios qué cosa más horrible no vale y de hecho hay alguna camiseta de entrenamiento que yo creo que la traeré de algún pedido vale porque a mí todo lo que se me mandan un pedido de esta gente y bueno pues os voy a ir enseñando camisetas y demás pues puede que pida ya pedí la primera y la segunda que son las que tienen la segunda la tengo pendiente de subir que voy a subiros el unboxing de la ropa que me llegó y ahí vais a ver la segunda equipación y luego aparte la haré una review intentaré encontrar algún modelo porque me equivoqué en la talla y me ha llegado una L entonces no me entra a mí ni de broma ni en la cabeza me entra como pañuelo entonces encontrar algún modelo algún amigo que se preste a ponérsela y así que veis como queda puesta y tal la segunda equipación esa es una idea antes de que salga ¿no? por si bueno si os gusta o no os gusta y sobre todo que la gente no lo entiende que yo aquí me dicen es que no sé cómo te has comprado esa camiseta yo no me la he comprado yo no he pagado por esa camiseta ni mucho menos si no pagaría porque no me gusta ninguna de las dos de esta temporada ¿vale? simplemente bueno pues me lo mandan y yo le enseño porque entiendo que es de interés general a la gente que le gusta el Atlético de Margit y habrá gente que le guste esa camiseta y es respetable yo no lo entiendo a mí no me gusta pero habrá gente a la que le guste y hay que respetarlo a mi gente y luego por encima de todo está el tema de que yo simplemente os la estoy mostrando para que vosotros pues tengáis vuestra opinión o guste más o guste menos y lo que queráis pero yo no estoy diciendo que la compréis ni estoy diciendo que tenéis que pensar que es la hostia ni os estoy diciendo que tenéis que pensar que es una mierda ¿no? ni mucho menos simplemente os la enseño y vosotros pues ya podéis formar la opinión que tengáis al final esto es como una review de un videojuego yo puedo dar mi opinión y tal pero a lo mejor a ti el Final Fantasy VIII te parece una mierda y para mí es el mejor juego de la historia ¿no? o a lo mejor a ti te puede gustar más el Dark Souls y que no te toca yo un Dark Souls ni con un palo porque lo juego difícil me frustra y me acabaría rompiendo la consola a golpes entonces al final yo lo único que hago en este caso que hay gente que me critica ¿no? por mostrar la camiseta o por ponérmela a ver yo lo único que estoy haciendo es enseñársela a la gente para que la gente tenga su opinión y pueda verla antes de que salga y que diga hostia pues si me merece comprármela o no me merece comprármela o me parece indignante o me parece cojodido que se innove o que cada uno tenga la opinión que quiera tener vale yo la respeto toda mientras que respeten la mía podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo pero es lo que hay alío que la camiseta a mi gente no es color Real Madrid ¿vale? y de hecho hay más camisetas de entrenamiento yo he visto una negra con detalles en rojo que me mola bastante que es muy similar a otra que ha habido otros años que recuerdo alguna foto del Cholo con ella puesta y tal y hay alguna que está chula y yo os lo voy a traer que repito lo mismo que digo siempre me gustaría más con el escudo anterior sí que si me gusta una camiseta de Atlético de Madrid de las nuevas ya sea de entrenamiento o alguna edición que salga o lo que sea y llevar el escudo nuevo si me la quiero comprar y me apetece ponerme la manera de comprar y me la voy a poner también que respeto a la gente que no se compra nada con el logo estupendo que respeto a la gente que se lo compra también mientras que respeten a los demás y que nadie se ha metado con nadie yo vivo y dejo vivir ni más ni menos aquella recrea de oro no hagas lo que no te gustaría que te hicieran pues básicamente eso ¿vale? así que nada lo dicho no os preocupéis si os tenía preocupados alguno esta imagen o os ha llegado por redes o a través de WhatsApp y demás que sepáis que no es blanco y morado que es azul eléctrico tipo Pepeta niño 3x20 derrape y quito la vida loco azul eléctrico por decirlo con madera azul no marino pero sí más oscuro y azul clarito rollo turquesa que esto igual pues si lo veo alguna mujer que pilota mucho más y esto no es por decir algo machista ni nada de eso pero coño yo no sé cómo lo hacen pero pilotan mucho más de colores que los hombres en general o sea yo hay veces que digo ah pues mira me pongo esto que mora y esto que mora y viendo a mi chica me dice pero que dices tío este es morado en morado no sé qué y este es morado no sé cuál y yo creo que yo creo que combino en la ropa pero hostia este es morado morado violeta y este es morado magenta no sé tío una cosa muy rara ¿me entendéis? así que no sé deciros el tipo de color que es pero se os puedo asegurar que no es blanco y morado eso 200% espero que os haya gustado este mini vídeo bueno charló un poquito de camisetas y de todo un poco y nada pronto si no es hoy seguramente será mañana tendréis subido el unboxing de este mes de la página en él veréis la camiseta de la Atlético de Madrid y la segunda equipación y seguramente pues os haga una review voy a intentar grabarla hoy para subirla mañana también a ver si subo hoy el del unboxing y mañana el de la camiseta abrazo a todos y aopalete vámonos aopalete